Televisión en movimiento ¿Qué tal auditorio? ¿Cuánta actividad en Oaxaca, la capital, va a salir? Pues tenga precaución, se lo anticipamos, se están movilizando algunos mototaxistas en el centro de la ciudad de Oaxaca y bueno ya ve ayer qué problema ocasionaron desde muy temprano 16 bloqueos en distintos puntos de la ciudad y mucha gente se vio realmente afectada. Nosotros auditorio iniciamos Espacio Ciudadano, el programa que se transmite en la señal 071 de ICI y que produce MVM Televisión especialmente para usted, especialmente para atender estos temas de relevancia, estos temas de interés social y por supuesto tratar de ser este vínculo entre usted y las autoridades a las que les toca atender estas necesidades que usted está planteando. Le recuerdo, nos puede usted seguir a través de internet www.mvmtelevisión.com. Tenemos dos líneas para que usted se ponga en contacto con nosotros, la directa, el teléfono en el estudio 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Si prefiere las redes sociales, también le recuerdo que tenemos dos cuentas, dos cuentas a través de las cuales usted puede seguirnos también totalmente en vivo. Nuestra compañera nos está apoyando intensamente para difundir toda la programación de MVM Televisión. Oiga, pues ya se acercan las clausuras, se acerca el final de este ciclo escolar 2016-2017, chiquititos que ya salen del jardín de niños, de la primaria, la secundaria, los jóvenes que egresan del nivel medio superior y que están buscando opciones para continuar con sus estudios ya a nivel profesional. Mire, cuántas veces hemos escuchado de jóvenes que terminan una carrera y que no tienen opción de trabajo, está totalmente saturada la licenciatura que concluyeron con muchísimo esfuerzo. Y bueno, tienen que dedicarse a otra actividad. Sin embargo, hay opciones, hay opciones que están presentes y que son prácticamente las carreras del futuro. Carreras a las cuales la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales, ubicada en San Pablo Huistepec, está promoviendo, está haciendo llegar toda esta información para estos jóvenes egresados del nivel medio superior para que las tomen en cuenta. Créanme que son carreras que vale la pena considerarlas y, por supuesto, inclinarse hacia ellas. Hoy vamos a platicar precisamente con profesores, con maestros de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales, esta institución ubicada en San Pablo Huistepec, muy cerca de la ciudad de Oaxaca, pasando Cimatlán de Álvarez. Saludo con muchísimo gusto a nuestros invitados del día de hoy, maestro Alberto Mijangos, director de la carrera de Procesos Alimentarios. Es nuestro invitado del día de hoy, bienvenido. Muchísimas gracias, Juan Tare. Es un gusto tenerlo, maestro. Está con nosotros el maestro Marcos Freddy Morales, director de la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida. Bienvenido. Gracias, muy buen día. Gracias por estar con nosotros, maestro. Y también el maestro Felipe Pérez Mendoza, director de la carrera en Mecatrónica. Un gusto saludarte. Muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí. Había una apreciación equivocada. Yo pensé que eran directores de una facultad, en este caso de la Facultad de Procesos Alimentarios o de Agricultura Sustentable y Protegida o de la carrera de Mecatrónica. Me dicen que no son facultades, son carreras. Efectivamente, son direcciones de carrera que tenemos en cada una de estas en la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Muy bien, porque no empezamos hablando un poquito de esta institución. Hace cuánto tiempo se creó, con qué intención y cómo les ha ido. Pues muy bien, muchísimas gracias. Esta institución se crea en el 2009, en el sexenio en ese momento de Ulises Ruiz Ortiz. Y con el apoyo del gobierno federal, se crea la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales, precisamente en zonas fuera de la zona urbana de la ciudad de Oaxaca. Y se ubica en San Pablo Huistepec. San Pablo Huistepec tiene varias ventajas que tenemos. Es un municipio altamente productivo en el sector agropecuario. Empezamos con tres carreras. Tres carreras en ese momento era comercialización, procesos alimentarios y después energías renovables. Poco a poco nuestra universidad ha ido aumentando en matrícula, hemos ido aumentando también la oferta educativa y ahorita ya contamos con siete carreras. De las cuales tres nos encontramos en este momento y nos estás dando esta oportunidad de platicar de estas carreras que tenemos. Claro que vamos a platicar de ellas. Han crecido prácticamente a más del doble después de nueve años de haberse creado esta Universidad Tecnológica de los Valles Centrales. Entonces, ¿cuáles son las opciones que ofrecen en ese momento? Ya nos comentó el profesor Alberto Mijangos. En el caso de la agricultura sustentable y protegida, Marcos Freddy Morales, tú eres director de esta carrera. ¿De qué manera se aplica en la vida actual? Exactamente. La agricultura es una de las principales actividades que tenemos en el estado de Oaxaca. Es una de las actividades esenciales que tiene como por objetivo producir en gran medida los alimentos que todos los días llevamos a casa, que todos los días consumimos. Recordemos que todos los alimentos tienen su origen en el campo, ya sean alimentos de origen vegetal o de origen animal. Primeramente, todas las hortalizas, las frutas tienen su origen en el campo y todos los productos cárnicos, todos los productos lácteos, pues de alguna manera también provienen de lo que se produce en el sector agrícola. Entonces, de esta manera, la carrera de agricultura sustentable y protegida, pues es una carrera que nace dentro de la Academia de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, pues con el objetivo de profesionalizar a todos estos chicos que tienen, pues de alguna manera, esta misión, que tienen esta vocación por el campo, pues con la intención, pues de profesionalizar toda esta parte de aprovechar los recursos naturales, trabajar de una manera ordenada, sustentable, aprovechando, pues en este caso, recursos que también en la actualidad, desde la parte ambiental, pues están mal trabajados, ¿no? Como puede ser el recurso agua, el recurso suelo, que son uno de los principales recursos que dentro de la agricultura se trabaja. Oye, qué interesante, además de voltear los ojos hacia el campo que está tan descuidado, le dan opciones a los jóvenes de poder desarrollarse de manera profesional. Sí, definitivamente. Es un empleo. Así es, una particularidad que tiene el modelo de universidades tecnológicas es que manejamos dos títulos. Un primer título, el cual es el de técnico superior universitario. En este modelo de TSU, como nosotros le llamamos, buscamos crear capacidades en los estudiantes de tal manera que en este periodo de formación, que son dos años, el alumno pueda adquirir todas las competencias necesarias para poder desenvolverse de manera inmediata en el campo laboral. Si el estudiante así lo desea, él puede seguir profesionalizando su carrera para poder obtener el título de ingeniero en cualquiera de las siete carreras que tiene la universidad. Entonces, primeramente abordamos todas las competencias laborales para que este chico inmediatamente pueda ingresar al campo laboral. Esto es realmente importante, Felipe Cruz Mendoza. Digo, ¿cuántos casos no hemos sabido de jóvenes que egresan de alguna licenciatura y no encuentran empleo porque están saturadas? Medicina, derecho, contaduría, por decir algunas, y tienen que dedicarse a otras actividades. En el caso de ustedes, de las ofertas educativas que están promoviendo en este momento a través de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales, no es así. La mecatrónica es una de las carreras que tiene una gran opción de empleo en este momento. Sí, voy a hacer referencia al modelo educativo, nos compete a todas las carreras. Algo que mencionas creo que es el poder encontrar esa primera chamba. En el modelo tradicional sufrimos de ese enlace con el sector empresarial. Sin embargo, en el modelo de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca es uno de nuestros puntos fundamentales. Así como se reciben dos títulos durante todo el periodo de formación, también se tienen dos periodos de lo que nosotros denominamos estadías profesionales. Generalmente este tipo de, voy a decirlo así entre comillas, servicio social, genera dos cosas. Número uno, vinculación con la empresa especializada en tu campo de formación. Y la otra que es ese vínculo con el sector empresarial para que puedas emplearte en la empresa donde estás haciendo tu estadía. O por lo menos conocer el campo laboral de primera mano y generar esa experiencia. Que es lo que muchos empleadores de repente demandan como primera opción, la experiencia. En el campo de la mecatrónica es muy bonita porque nos sirve como fundamento para profesionalizar cualquier actividad. Si hablamos del campo, podemos automatizar de cierto grado, por ejemplo, los invernaderos. Si acompañamos a la carrera de procesos alimentarios, si hay alguna necesidad muy específica, se puede diseñar una solución tecnológica que pueda apoyar el proceso del tratamiento de los alimentos. Así para cualquier tipo de empresa. En Oaxaca está surgiendo, se está haciendo cada vez más fuerte, de diferentes formas. Pero como país también tenemos parques industriales muy desarrollados, donde la demanda es muy, muy alta. Al centro del país y al norte del país específicamente. Qué interesante, pero lo que estoy viendo es que las tres carreras que ofertan van prácticamente vinculadas. Hablamos de esto regresando de la siguiente pausa. Esto es Espacio Ciudadano y hoy platicamos con profesores, con maestros de facultades de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales. Esta institución ubicada en San Pablo, Huistepec. Para los jóvenes esta información es sumamente relevante cuando salen de las preparatorias de los bachiratos. No saben hacia dónde ir, no saben qué carrera elegir, cuál es la opción adecuada. Pues esta información les va a ser de gran utilidad. Hacemos una pausa y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 0180077628 018007728 Gracias por ver el video.